Continuando con el programa de participación social y convivencias, los jugadores Alan Guerrero y Juan Pablo Menchaca junto al staff de comunicación visitaron la tarde del pasado viernes la liga pequeña country en Guadalupe, Nuevo León, con el objetivo de motivar a los peloteritos del futuro y concientizarlos de la importancia de la disciplina, el trabajo diario y la perseverancia en sus actividades, Guerrero y Menchaca compartieron las experiencias vividas desde pequeños dentro del béisbol y respondieron a la sesión de preguntas y respuestas que se dio posteriormente. Luego de una firma de autógrafos y de la fotografía del recuerdo, se dio paso a una clínica de picheo, bateo y corrido de bases, donde los niños de las categorías premoyote, moyote y piwi mostraron sus habilidades en el diamante de pelota, recibiendo consejos de los dos lanzadores. Finalmente, Omar Rojas, Paco Rodríguez y José Anguiano agradecieron la presencia de todos los padres de familia, entrenadores, peloteritos y personal directivo de la liga quienes estuvieron presentes. Con esto, el Club Sultanes de Monterrey se compromete a seguir brindando momentos de convivencia y desarrollo de habilidades a todos los peloteritos de las ligas pequeñas de nuestro estado, esperando que el resto de las ligas se sumen a este importante programa. Paco Rodríguez en la producción, Omar Rojas en la voz, quien se despide de ustedes como siempre, recordándoles que tanto en la vida como en el béisbol, no hay que cantar victoria, sino hasta cuando caiga el último. ¡A la río, alabado, a la rinbomba! ¡Sultanes, Sultanes, la rara!